La transmisión es por él, porque nunca lo hicimos, el excursionista, el folclore fútbol, a los verdes, Sarmiento Junín y Tuzangô de Midland, pero bueno, estuvo que ir a dirigir ahí y escuchaba. Nunca gritó un gol, dije vamos, no hacían gol, eso sí. Y había Ernesto Seche, un hombre fanático excursionista que trabajó en medios de difusión a nivel nacional, y el tiempo era durísimo en el comentario, pero era muy claro, era objetivo, no faltaba el respeto, pero te daba, te daba. Y hay otros pibes que a lo mejor piensan que tirando bombas llegan, en el ámbito del autonismo también, se piensan que buscando polémica, sí, se hacen conocidos dos días, tres, pero después si no tenés fundamento, desaparecés del mapa. Se piensa que el escándalo te va a agarrar para siempre, y no es así. A veces es lo importante, el escándalo no lo genera uno, y estás en medio del escándalo, y bueno, saber manejarte con objetividad dentro de eso que pasó, sea en el fútbol con un técnico, con un jugador, o sea en el automovilismo con algún piloto o un preparador. Por ejemplo, que yo me acuerdo ahora, que no tiene que ver exclusivamente con los futbolísticos, centurión, desde aquel que podría llegar a decir que profesionalmente no es solo ir a entrenar y cumplir horarios, sino también cuidarse las 24 horas, aquel que lo mataba y dice que no puede jugar mucho más al fútbol, que no puede jugar nunca más al fútbol. O sea, hay diferentes maneras de encarar cada situación. Y vuelvo al tema, el periodista partidario también, en algo coincido dentro de lo que estoy diciendo, es como ser las inferiores, empezar por algo, tener el club a mano, o tener la FM del barrio a mano. Pero muchos quieren ser periodistas partidarios para ir a la cancha, para seguirlo, y se nota, este famoso relator de gimnasia, que está por todos lados, insultándolo a todos lados. Es gracioso lo escuchar, es una periodista. ¿Dónde va a trabajar si no soy ningún grado? Es la verdad. No creo que quieran eso ustedes. A eso es a lo que me refiero, a la falta de respeto del hincha, cuando se es más hincha que periodista. Muy bien, muy bien. Bueno, y más o menos, lo que les contaba, yo quería empalmar, después vos fuiste para el otro lado, y volvemos, de que cuando arrancas a hacer cosas y no tenés las herramientas y tenés que hacerlas, es como, dijiste más una vez, que dirigiré todas las categorías. Obviamente te lleva a valorar lo que tenés cuando estás en primera, pero también arreglártela con un poco. Sí, bueno, pasa. Y le va a pasar a ustedes también. Quizá en algunos lados tenés mejor internet que en otros y llegar más rápido a la información. Bueno, en fútbol parecido. Cuando arrancás en los equipos de la D, quizá no tenés como hoy 30 pelotas para entrenar y tenés 5, y en base a esas 5 tenés que armar trabajo para que el jugador entrene, o de los materiales, o del campo de juego. Quizá como dijo Marcelo, sí, haber vivido esas cosas, o de llevarte la ropa a lavar, o de llevarte las pelotas para que no se pierdan, o de estar 40 minutos después de un entrenamiento buscando las pelotas porque se había perdido una, para tenerlas al otro día, hoy te hace valorar las cosas. Independientemente de que cuando más arriba estás, obviamente tenés los mejores materiales, no te hace faltar nada de eso, pero bueno, uno está acostumbrado a cuidarlo, a cuidarlo lo que, desde una pelota, desde un banco biométrico, una pesa, de lo que sea para el trabajo de uno. Es un poco... Cuando se sale del barro, como se dice, uno trata de cuidar los momentos que está viviendo, de cuidar todo lo que rodea la profesión de uno, que sabe que durante mucho tiempo escasearon esas cosas y había que arreglarse igual. Entonces, bueno, tratamos de mantener siempre la misma idea, de transmitírsela a la gente que trabaja con uno, no solamente el cuerpo técnico, sino de los jugadores mismos. Cuando vos más arriba estás o te tocan, chicos que quizás han hecho inferiores de los equipos grandes, que han pasado mucho tiempo en inferiores, es una realidad que quizás cuando tienen que volver al fútbol de ascenso no se vive. Hoy hay jugadores quizás de equipos grandes que hacen inferiores de muy chicos de novena división y le dan... toman Gaitorei o Poborei en los entrenamientos, su botellita de agua mineral, no le hacen faltar nada. Quizás cuando... La realidad del fútbol no es que todo el mundo llegue a primera división, ¿no? Después se hace un cuello botella y muchos empiezan a hacer su carrera desde más abajo. A otros les toca hacer su carrera con un camino más largo y no debutar directamente en primera. Entonces se encuentra con un contraste del mundo de ascenso que genera que estaban viviendo quizás en unas inferiores de primera división. Entonces también a veces hay que saber guiarlo y prepararlo, que en todo no se logra fácil, que hay esfuerzo, que tiene que haber trabajo para volver a vivir esa vivienda en inferiores en primera división. Es el tema, por ejemplo, fuiste claro, pero de un jugador que queda libre porque no le hacen contacto en primera y tiene que ir a la vez metropolitana. A entrenar sin pasto, ya de movida. Y a veces bañarse sin agua caliente ni miedo. Sí, ha mejorado, pero bueno. Obviamente que no todos los clubes son iguales. Hay clubes que tienen más dificultades que otros. Los campos de entrenamiento tampoco son lo mismo, pero sigue pasando en la realidad. Bueno, pregunten, colegas, casi colegas algunos. ¿Qué tal? Bueno, Pedro, yo soy de segundo B de la noche. Primero, para Sergio, ¿mirás algo de fútbol europeo? ¿Estás al tanto o no? Trato de mirar. Ahora estoy de ocasiones, pero bueno, sí, miro. Trato de mirar todo. Ayer el Chelsea le ganó la final de la Europa League al Arsenal y quedó demostrado que el único Arsenal campeón continental es el de Sarandi. Por eso. Por lo que quería preguntarte qué responsabilidades conlleva dirigir a Arsenal y si es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Eso por tu lado. Y a Marcelo le quería preguntar si si creés que el periodista de antes tenía, a pesar de tener menos herramientas, una mejor formación que esta nueva camada de periodistas. No, Arsenal es un club chico en cuanto a convocatoria. Yo creo que es grande en cuanto a lo que ha ha ganado. Ha ganado en los últimos 20 años más que muchos equipos importantes de capital, del interior. Entonces, desde ese lado, en la B nacional, uno lo que decían los jugadores que veían a jugar un grande, no en cuanto a la convocatoria, sino a lo que había ganado en primera división. Bueno, creo que te respondí a la pregunta esa, ¿no? En cuanto a convocatoria, ¿no? Es un equipo chico, un equipo donde se trabaja bien, donde es muy familiar, donde nos tocó irnos al descenso y no tuvimos ningún inconveniente y nunca tuvimos ningún problema para entrenar. En ese sentido, es un club que te brinda todo lo que tienes. Es ideal para trabajar, es un club muy cómodo. Bueno, son diferentes épocas, no hay ni mejores de antes ni mejores de ahora. Ahora hay más herramientas que antes no había. Pero, básicamente, están las tres preguntas que se pueden llevar a cinco, que son ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y le podemos poner quién y por qué. Es una pregunta que el periodista para cubrir algo eso tiene que hacer. O, ya sea una crónica o un informe, tiene que estar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Desde el resultado de un partido? ¿Cuándo jugaron? ¿Cómo salió el partido? ¿Cómo fue, básicamente? ¿Quién hizo el gol? ¿Por qué fue el penal? ¿Hasta cubrir un hecho delictivo o un robo o una inauguración de algún político? Eso existió siempre, es algo básico para que estén en formación. Lo que antes no había era muchos institutos de periodismo. Realmente casi no había. Y se hacía todo batallando en la calle y se aprendía así. Hoy tienen la posibilidad de que al instituto de periodismo, y sobre todo en los institutos de periodismo, el 80% o el 70% de los docentes, de los idóneos, como es que son rato, son colegas que están trabajando. Y más allá de que puedan ya tener la chance de que alguno lo pueda llegar a ubicar en algún medio como pasante, tienen en el día a día en el instituto ese ida y vuelta con alguien que está en el ambiente, que está trabajando. Y las herramientas, obviamente, de la tecnología, no había internet antes, no había celulares. Hoy, cualquiera con un celular puede difundir una noticia. Se puede decir que puede ser periodista, pero no. El tema está en darle a esa foto que se manda o ese comentario el plus, el plus que le da el periodista, el plus que lo haga interesante. Hay cosas que en medios nacionales todavía no quedó inculcado como se debe hacer. A mí hay algo básico que me enseñaron en radio, que cuando vos cerrás una entrevista, no es que agradece para que te digan que no, gracias a vos y se estén salvando un rato largo. Decir, fulano de tal, presidente este, fulano de tal, técnico de tal, te agradecemos. O sea, nombrá la entrevista cuando termina. ¿Por qué? Porque vos podés agarrar una entrevista empezada en el auto, en la radio, y está alguien hablando y no sabés quién es. Y me pasó dos veces hace pocos días. Uno, bueno, en dos radios nacionales, uno tenía que ver con el deporte y otro con política. Y los conductores, tipos experimentadísimos en televisión, que porque son figuras de televisión, le dan programa de radio. Y dijo, gracias, y fue a la tanda. Y yo no sabía quién es que está hablando. Tipo que tiene más de 40 años en el oficio. Digo, ¿cómo puede ser? No cerró la entrevista, no sabemos quién habló. Si no la seguiste de movida cuando lo presentó, tres, cuatro preguntas, gracias, se fueron. Esas son cosas básicas que no cambian de moda, que no es que es viejo o es nueva obra. No es que esto es lógica. El oyente tiene que saber, si le agarró un mordido de la entrevista, con quién fue el que estaba hablando. Esas cuestiones trascienden las eras de la información. O sea, antes o ahora, ni viejo ni nuevo, es básico. Y lo básico del periodista, esas preguntas tienen que estar también, lo que le decía al principio, qué pasó, cuánto, dónde fue, las ganas de informar, con los datos lógicos y básicos que tiene que tener un informe. ¿Algún otro? Hola. Germán Lagaiichi, de Segundo de la Mañana. Pregunta para Sergio. Recién nombró el descenso del año pasado que tuvieron que sufrir y quería preguntarle qué cambios piensa usted que hubo hasta ahora para lograr la tenencia vuelta primero. A ver, es una depuración importante desde el plantel, volver a tener un sentido de pertenencia que el club había perdido, volver a tener gente que valore lo poco o mucho que te da el club. Primero que nada, bueno, jugar de fútbol, con ganas, con hambre, que vinieron a buscar un sueño, a mostrarse, porque había muchos chicos que no lo conocían. Entonces, creo que fue eso, la principal arma que tuvo o el principal cambio que hubo de un año a otro fue eso. La depuración del vestuario, encontrar gente que valore lo que te da el club, con hambre, con ganas y buena gente. Prepárense por ahí porque ahora les quiero preguntar yo. Más que nada, no sé si corranme el rol de periodista, porque la pregunta es periodística, pero con el dolor de hermano que a veces me da, que suena épico, descendió y subió al otro año, que es muy difícil hacerlo en un año. Bueno, pero ¿por qué no aclarás que vos no te fuiste al descenso? O sea, me lo agarraste de ese año. No, yo me fui como que no. Todos son tres años, el promedio. Yo dirigí 2016. ¿La Selecala de la Finoamericana? Bueno, y después no fue mal. Así que, eso es periodista de hermano, pregunta de hermano, no de periodista. Por eso dije con dolor de mamá. Porque muchos, he escuchado, he leído, que dicen, se fue al descenso y se quedó. Cuando la garrota va casi descendido. Es lo que digo yo. Es bueno, pero también. Es parte de los tres años de los promedios. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Bueno, pregúntale. ¿Era por un vertito? No, no, mucho pasarlo. Soy Mateo Aguiana, alumno del primer año A. Pregunta para Marcelo. ¿Qué pensás de la Fórmula 1 actual y cómo pensás que influye hoy en día la tecnología en cuanto a lo que es el automovilismo y más que nada la Fórmula 1? ¿Por qué hoy se notan muchas diferencias entre, por ejemplo, Mercedes y Williams hay una diferencia abismal? ¿Y si notan qué métodos están en el momento indicados y quiénes no? Bueno, la tecnología es fundamental. No son la Fórmula 1 en todo el automovilismo. Y para tener la mejor tecnología tenés que tener presupuesto. El presupuesto es la cantidad de dinero que vos tenés para gastar, sobre todo invirtiendo en la previa, en las pruebas pretemporadas y en todo eso. Y los grandes equipos siempre tienen mayor presupuesto. Williams en los últimos años tuvo muy pocos presupuestos y no era el Williams de la época de Correa Reuton. Es un equipo más de los del fondo, por decirlo de alguna manera. Y Mercedes, más allá de tener buenos presupuestos, buenos equipos, tiene buenos ingenieros, a los buenos ingenieros hay que pagarles bien. Y, por ejemplo, quizás Ferrari es el que le pueda hacer sombra, pero le ha agarrado mucho en cambios a nivel de cabeza de equipo, a nivel de ingeniero. Y nunca se terminó de armar un equipo compacto debajo del auto Ferrari. Por eso que termina teniendo muchos problemas en los últimos años. Y Red Bull tuvo el diseñador del auto, Adrian Newell, que hizo una gran tarea, diseñó el auto ya hace varios años y lo fueron modificando un poco, pero después, en lo que se llama en la tensión en carrera, o en carrera tras carrera, no tiene un gran equipo. O sea, resumiendo, y no haciendo toda una perolata, Mercedes hoy tiene el mejor presupuesto, el mejor equipo de pilotos, equipo de pilotos, Hamilton, lejos de mejor, Bottas no es el segundo mejor del mundo hoy, pero es un gran complemento, mecánicos, ingenieros, o sea, el mejor conjunto, algún mejor conjunto. Y si hablamos de pilotos, aparte de Hamilton, Verstappen es muy bueno, y muchos a Betel lo quieren retirar, no hay que olvidar si tiene tres títulos en el mundo, Manco no es, pero tampoco está pasando su mejor momento. Cuatro títulos. Cuatro títulos, perdón, sí. Manco no es, pero no está pasando su mejor momento y Ferrari no le ayuda. Y le ponen al Leclerc, que Leclerc este año puede hacer que Betel cambie de equipo o se retire. Depende del Leclerc. No solo como maneja, como se conduce también abajo del alto. Esa cuota de ímpetu juvenil con condiciones que las tiene no tiene que llegar a la soberbia. Vamos a ver cómo se maneja en lo que queda el campeonato. Sí, Marcelo. Jeremia Torrecilla del tercer año en el turno mañana. Mi pregunta es ¿qué se te pasó por la cabeza cuando te llegó la propuesta de automovilismo en el periodismo? Y bueno, ¿por qué la aceptaste? Bueno, tiene que pagar la tarjeta. Básicamente como me iban a pagar. Ocho años y medio en fútbol que hice era si no vendía un aviso o no cobraba. Y a veces vendías un aviso y tardaba tres meses en cobrarlo o estabas tres, cuatro meses sin vender aviso. Obviamente tenía otro trabajo aparte que no tenía nada que ver con el periodismo. me gustaba el automovilismo el turismo carretera Chivrolet Exacto. Claro, había un lugar a un pool que en eso estaba de moda que había gente más grande que yo que eran fanáticos de Chevrolet iban a ver las carreras y bueno, un día me invitaron fui a Santa Teresita y bueno, más o menos estaba informado y justamente una de estas personas conocí a alguien conocí a alguien que estaban carburando y que iban a necesitar algunos periodistas para arrancar la temporada yo era periodista y me gustaba el automovilismo y bueno, y me dijeron si quería ir a una entrevista fui justamente con Gonzalo Rojo una eminencia y de movida me dijo te vamos a pagar tanto pero que me dijo y dije bueno que hay que hacer y arranqué una carrera entre comillas a prueba en Balcarce en marzo y después fui pasaron tres carreras me llamaron fui otra fines de abril y el mayo que de la empresa me dijeron